Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas la previa del partido de hoy, de Liga Santander contra el Alavés, y lo último de Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, y a que nos dejes un buen like, vamos sin más dilación chicos, a analizar cómo se presenta el partido de hoy para el Barcelona, recordemos 21 horas, hora peninsular española en el estadio de Mendizo Roza, el encuentro corresponde a la jornada número 8 de la Liga Santander 2021, y a continuación vamos a repasar muy rápidamente los horarios y dónde se puede ver el partido en España, y en el Alavés Barça será televisado en directo sábado 31, hoy a las 21 horas por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga HD, y la Liga Televisión Bar a través de los operadores de Movistar y Orange, además diferentes canales internacionales ofrecen ver el partido en directo a través de sus plataformas, estos son los horarios y los canales, en Estados Unidos el partido de la Liga Santander puede verse en vivo a partir de las 16 horas 4 pm Washington y a las 13 horas 1 pm Los Ángeles, a través de los siguientes canales, Bane Sports y Fanatiz, en Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil, el partido del Alavés contra el Barça, podrá verse en vivo a través de los siguientes horarios y canales de televisión, Bane Sports, SPN y Sky Sports, y es que aquí podéis ver cada país de habla hispana con su horario y su canal de televisión, podéis parar el vídeo y verlo detenidamente, vamos a hablar ahora chicos del posible once titular que pueda sacar el FC Barcelona en el partido de hoy, y es que después de ganar en Turín, dejando grandísimas sensaciones, los azulgranas quieren seguir así volviendo a ganar en la Liga, después de casi un mes sin hacerlo, la última victoria de los culés fue el 1 de octubre en Balaídos, y desde entonces ha encadenado un empate y dos derrotas, la última contra el Real Madrid, en victoria tiene que ser el momento de cortar esa pésima racha, esta es la previsión de onces que sacarán los dos equipos por el Alavés, Pacheco en portería, con Edgar, Chimo, Lejeune y La Guardia, con Duarte en defensa, con Pina, Bataglia y Jota mediocampo, y arriba José Lu y Lucas Pérez por el Barcelona, Neto en portería, con Jordi Alba por la izquierda, Lenglete y Piqué de centrales, Serginho Dest por la derecha, medios centros Busquets y De Jong, medias puntas Ansu Fati, Pedri y Leo Messi, y arriba Griezmann, y es que aquí podemos destacar que va a devolverle la confianza a Ronald Koeman, recordemos es un once estimado, pero Griezmann puede salir de delantero, Coutinho sigue lesionado, al igual que Marc André Ter Stegen y un Sergio Roberto que también podría descansar, lo que sí está claro es que hay cuatro jugadores en los que Koeman no confía en absoluto, y es que cuando se produjo el anuncio oficial de que Koeman sería el próximo entrenador del FC Barcelona, la realidad es que en Camp Barça ya debían saber qué perfil de técnico llegaba a coger las riendas del primer equipo culé, en el Valencia o el Everton lo saben muy bien, y es que el neerlandés siempre ha sido un entrenador muy particular, y que ha decidido en sus clubes qué jugadores son válidos y cuáles no van a contar con minutos si van a ser apartados, jugadores jóvenes a los que se puede cortar la progresión, o futbolistas veteranos que son una especie de vacas sagradas en el vestuario, a Koeman le da igual, lo que tiene muy claro es que va a hacer lo que crea mejor para los intereses del club al que dirige, y en busca de una mayor cuantía de éxitos, por el momento estos son los cuatro jugadores del primer plantel blaugrana, a los que Ronald Koeman les ha mandado el claro mensaje de que no cuenta con ellos, el primero ha sido Ricky Puig, el canterano culé parece haber vuelto a las negras etapas pasadas, tan solo ha disputado tres minutos esta temporada, y es uno de los asiduos que quedan fuera de las convocatorias, otro es Martin Bradwhite, el danés solo acumula 14 minutos en lo que va de temporada, y es el último atacante de toda la rotación, pese a ser el único que puede jugar en la solitaria posición de 9, tras la salida de Luis Suárez, el tercero es Carles Aleñá, tras finalizar su sesión en el Betis, el jugador ha vuelto a Can Barça y no se ha vestido de corto todavía, juventud frenada y sin mejoría de futuro, si no acaba saliendo del Camp Nou más pronto que tarde, y para finalizar Samuel Umtiti más de lo mismo con el zaguero francés, su forma física le ha relegado la grada con cero minutos acumulados, y todo ello pese a que De Jong tuvo que ser el central improvisado frente a la Juventus de Turín, por tanto chicos tiene las cosas claras en este sentido Ronald Koeman, vamos a hablar ahora chicos del primer movimiento de la junta gestora del FC Barcelona, y es que el presidente Carles Tusquets despidió al director del área de presidencia, Jaume Masferrer, quien fue la mano derecha de Bartomeu durante su mandato en el club azulgrana, y presuntamente el principal responsable del club en el caso BarçaGate, el motivo del despido ha sido que la junta gestora considera que después de la dimisión del presidente y su junta directiva, sus funciones se han quedado sin contenido, según ha podido confirmar la agencia EFE, Bartomeu incorporó en el club a Masferrer en 2018, a pesar de que anteriormente ya había hecho funciones como asesor externo, precisamente durante la época de otoño de 2017, en la que Barcelona contrató a las diferentes empresas de Carlos Ibáñez, que estuvieron involucradas en el BarçaGate, según la auditoría de PricewaterhouseCoopers, sobre el caso que actualmente está judicializado, Masferrer fue conocedor y partícipe del servicio que los proveedores estaban prestando, tanto en lo relativo a los perfiles identificados, como sobre la intervención en las conversaciones en los medios digitales o redes sociales. Además, el resumen de las conclusiones de esta auditoría señaló que el señor Bartomeu y el señor Grau, el director general del club, solicitaron al señor Masferrer que se procediera a la contratación del servicio, de NS Group. Así Masferrer fue la persona responsable de la gestión del servicio, de su seguimiento, de su correcta ejecución, y quien mantuvo la relación directa e interlocución con NS Group. Por tanto, chicos, la junta gestora despide al asesor de Bartomeu. Vamos a hablar ahora, chicos, de lo último de Leo Messi. Y es que este viernes 30 de octubre, Diego Maradona, considerado por muchos el mejor futbolista de todos los tiempos, cumplió 60 años de edad. Aunque para otros, sin embargo, el que posee este reconocimiento es el futbolista del Barcelona, Leo Messi, sin cerrarle la puerta al jugador de la Juventus, Cristiano Ronaldo, ya que algunos apuestan por el portugués. Gary Lineker, ex futbolista del Barcelona, o el Tottenham, entre otros, volvió a abrir el debate con un mensaje en las redes sociales. El inglés dejó clara cuál es su opinión. Y aquí la podemos ver en Twitter. Gary Lineker dice, futbolista increíble, el más grande de mi generación por un kilómetro y medio, y posiblemente el mejor de todos los tiempos. Solo Messi le sigue de cerca. Por tanto, chicos, para Gary Lineker, Maradona está un paso por encima de Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Estáis de acuerdo con las declaraciones, con este tuit de Gary Lineker? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!